hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a todos ustedes a usted en específico que estás llevando este curso fielmente a ti que estás siempre separa tu tiempo a cualquier hora del día para poder llevar el curso seriamente gracias por ser fiel felicito espero que tomes tu examen de inglés y puedas tú tener una certificación de inglés o que poco a poco se llega lejos yo soy demos valera y esto es tiago virtual school ok como verás como verán que han llegado a este vídeo yo estoy haciendo clases del libro english for life porque son dos libros los estudios en book el otro es el word book ok sin embargo yo le personalizado para que el libro sea el estudio en book en teoría explicaron y la tarea las actividades para que el estudio de practique de esa manera sea más fácil de lidiar con los libros y no estar cargando los libros a la vez muy bien este libro puedes adquirir enviándome un email contactando conmigo gracias y en esta unidad en esta lección vamos a llevar la unidad 8 y en esta unidad vamos a aprender algunas expresiones tan esperadas como saludar y como despedirse solamente vamos a aprender unas cuantas expresiones por el momento y de poco a poco vamos a aprender otras ok entonces cómo usar el inglés diariamente english por every day life say hello and good bye say hello say hello es decir adiós que vamos a poner acá una expresión presta atención aquí yo quiero saludar yo quiero saber sería i want soi algo es decir adiós 26 second se puede escribir en dos formas es 함께 para nosotros puedes escribir aunque aguanto sea luego aguanto se gusta quiero saludar y quiero despedirme aunque aguanto se jalo aguanto se cut by i want you siempre es cuando va a usar dos verbos en este caso 6 es un verbo es decir puedes usar el chico i want to say hello i want to say good bye muy bien a ver aquí tenemos una linda escena si dos escenas tenemos aquí y vamos a escuchar a ver qué nos dicen estos personajes están aquí que presta atención 8.1 one good morning good morning mr jones checking out yes please thank you very much mr jones goodbye goodbye hello oliver hi kate how are you i'm fine thanks and you fine ok see you yes bye muy sencillo ok entonces vamos a hacer una actividad aquí pero quiero también que aprendan otras expresiones vamos a acá es how many how many voy a poner aquí en letra grande how many esto significa how many significa cuántas ya how many people are there cuántas personas hay a picture number one yeah picture number one escucho un momento otra vez 8.4 mr gaskell esto 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 es de otro audio perdón que vamos a borrarles para no comunicar ok how many people are there ok la otra pregunta que tienes que decir es que aprender es eso también porque eso es parte del otro audio a ver si es copy pego nomás las diapositivas y me voy a borrar el audio y donde están ellos ya where are they donde están es quiere decir dónde estás tú donde están ustedes where are you where are you where are you where are you donde están ustedes where are you ok what can you see what can you see si el verbo si es ver que puedes ver el verbo can es verdad que hay tres preguntas to y esto que está aquí es number one ok how many people are how many people are there cuántas personas hay here yeah on picture number one how many people are there how many people ok let's see one two and three yes here three people yes how many people where are they donde están ellos where are they oh this is a hotel this is hotel ok entonces where are they they are they are in a hotel ok what can you see que puedes ver es la pregunta que la tercera pregunta que decimos acá what can you see cierto esto sabe que vamos que vamos a ver oh this is the lobby the lobby es la parte de la que se llega al hotel la parte frontal del hotel o lo que está en las oficinas la recepción lobby también lo conocen ¿no? entonces what can you see ok saying saying goodbye saying hello and saying goodbye saying hello and saying goodbye primero dice good morning good morning checking out checking out es saliendo checking out si es entrando es checking in checking in igual cuando vas al aeropuerto vas a hacer tu checking ¿no? conoces esa expresión al menos acá en el Perú se utiliza mucho la expresión checking ¿no? cuando vas al aeropuerto te dice checking ¿no? checking entonces para hotel siempre es el checking in y checking out vamos a escribir acá siempre tengo que escribir para que ustedes puedan visualizar ¿ya? check check checking in checking 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 out o sea checking es cuando vas a entrar checking checking out es cuando vas a salir ¿ok? observe bien la el diálogo ahí en la escena 2 siempre dice hello hello normalmente es para una formalidad porque otra palabra que es hi 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 es cuando es más familiar más conocido ¿no? a tus amigos cercanos a tus familiares hey hi Robert hi Steven hi hi Luana ok hi 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 pero cuando no la conoces mucho a alguien dices hello hello Steven hello Oliver y aquí parece que que Oliver conoce más a Kate pero es por razón de ejemplo ¿ya? hi Kate how are you? I'm fine thanks and you le devuelve el saludo ¿no? and you fine ok see you yes bye esto es más cuando estás en unas grandes ciudades se saludan un hola y un chao ¿no? ya más o menos así a ver vamos a repetir esto recuerden que yo tengo estoy haciendo el audio el libro multimedia interactivo multimedia que tiene audio y videos y esto va a estar colgado una vez que lo termine en las descripciones ok estate atento no te olvides de suscribirte y compartir este video nos vemos bueno perdón todavía no estamos yendo ya que estoy despidiendo yo perdón perdón vamos a escuchar el audio 8.1 1 good morning good morning good morning mr jones checking out yes please thank you very much mr jones goodbye goodbye 2 hello oliver hi kate how are you i'm fine thanks and you fine ok see you yes bye muy bien gracias por escuchar esta parte no olviden las preguntas how many people are there cuántas personas hay where are they where are you donde están ellos donde estás tú where are they where are you where poco a poco vas a aprender a pronunciar correctamente what can you see que puedes ver o que ves ahí ok continuamos ok everyday expression para saludar y para despedirse good morning good afternoon good evening ya para la próxima clase a partir de la clase 9 voy a estar saludando ya en inglés good morning good afternoon good evening ok así como estoy saludando en español a partir de aquí para adelante trataré de saludar siempre en inglés ok good morning good afternoon good evening ok hello hi no me hayan las dos palabras para despedirse goodbye good night ok oh una aclaración chicos ah cuando ustedes van a conocer van a encontrarse con alguien en el aterrecer ya anocheciendo por la noche cuando se ven por primera vez siempre van a usar este tema no digan good night good night es mayormente para despedirse ya o sea si significa también buenas noches pero al despedirse aclarando eso ya entonces good evening cuando se ven por primera vez y good night es cuando ya se despiden ya chao chao como decía y acá están los otros bye see you later see you see you later y así ok esto va a ser muy común ya y esto lo voy a colocar también obviamente que es parte del libro ok vamos a escuchar a ver los saludos escuchen escuchen listen listen 8.2 see you see you see you later 8.2 good morning good afternoon good evening hello hi hi goodbye good night bye see you see you later muchas gracias por quedarse hasta el final y aquí otra vez escuchamos este audio muy importante escuchar las expresiones si dicen good evening good evening ok vamos a ver qué es lo que dice repite repita esa vez ok o responde si dicen good evening es good evening si dicen good morning good morning a ver vamos a ver 8.3 1 good evening good evening 2 hello hello 3 see you see you 4 bye bye 5 good morning good morning 6 hi hi 7 good night good night goodbye 8 good afternoon good afternoon 9 goodbye good bye good bye good bye bueno todavía no nos hemos ido pero más o menos tenían que así responder ok si alguien les dice good evening good evening terminamos con esto acerca de cómo son las personas mister gaskell acá está visigada oh de acá viene a ser el audio que estamos escuchando previamente no mister gaskell mister gaskell mister miss gaskell o mrs gaskell vamos a aclarar un poquito sobre ese tema mister a los valoros se les dice mister no ok yo soy ya este es mi nombre no demos falera entonces no pueden decir eh mister demos no mister demos no es correcto en español sí ya en español sí pero en inglés no entonces tienes que decir mister valera el apellido tienes que usar mister valera entonces mister es para señor para señorita es miss y para señora es missis missis ya missis missis ok miss paterson o miss miss paterson o mrs paterson acá está un poquito el error ya aunque debía ser acá acá debía ser la r ya missis paterson o miss paterson vamos a ver el audio también sigo pensando del por qué está ese miss miss porque se supone que debe ser como este cario vamos a escuchar el audio a ver qué nos dice 8.4 mister gaskell mister gaskell ms gaskell ms gaskell mrs gaskell ms paterson ms paterson or ms paterson ok hello ms chen aquí está corrigiendo ok la expresión aquí está corrigiendo ok aquí está corriendo no se debe decir ms chen dice no se debe decir ms chen es correcto ms chen no se debe decir ms sara chen sara chen nomás ms sara chen no sino sara chen es un poco raro pero debemos seguir eso si dice acá nombres dice in britain and the usa people only use titles informa situation en gran bretaña y los eeuu las personas solamente usan los títulos en situaciones formales por ejemplo doctor ya que se yo los títulos situaciones formales pero en lo común en lo diario diario siempre he escuchado que un niño le puede llamar a un doctor por su nombre o un profesor por su nombre al menos que que sea obviamente cuando sea formal pero está fuera de clases a mí me gusta siempre que me llamen mis estudiantes por mi nombre si entonces directamente me traten por mi nombre si no soy tan hinchas de los títulos yo solamente en situaciones formales como está aquí en everyday situation they normally use first name ya ves en las situaciones cotidianas se usan normalmente los primeros nombres si yo estoy de acuerdo con eso porque somos iguales ante dios y ante la ley y se debe tener que llamar en situaciones habituales por su nombre hoy carlos hoy tal fulano y solamente situaciones formales si el doctor tal el profesor tal en fin es un pensamiento de la cultura británica y americana que yo tengo y si usted está aprendiendo inglés también necesita tener ciertas influencias de la cultura anglo en fin cada uno podemos aprender cada día algo nuevo muy bien hasta acá ha sido la clase de la lección número 8 y si usted tiene sugerencias comentarios por favor comenta sobre este tema acerca de los títulos comenta y reacciona espero escuchar a ti atentamente nos vemos próxima clase chao chao si recuerda si bye bye